Para que las armas se callen, yo aquí no veo armas ilegítimas, armas ilegales, más que las de Rusia contra Ucrania. ¿O es que la legítima defensa no tiene capacidad de utilizar armas? ¿Con qué hay que defenderse? Con la diplomacia, como ha dicho, de precisión. La diplomacia de precisión. Ah, que es que ataca a Rusia. Ah, entonces diplomacia de precisión. Vale, vale, vale. Perfecto. Por lo visto, cuando te están disparando, bombardeando o directamente lanzando misiles en las cercanías de una central nuclear o encima de un hospital, lo que tienes que hacer es hablarle a los misiles. Que seguro que se van a dar la vuelta. Lo de los comunistas estos hay que tener la cara muy dura. Bueno, quiero que veamos, y les voy a explicar esto, que son las distintas fuentes a través de las cuales España puede adquirir gas. Nosotros tenemos una hiperdependencia del gas, del gas natural. Bueno, aquí se decidió que todos éramos superverdes, chupiverdes y guayverdes del amor hermoso. ¿Vale? Resultado, en estos momentos tenemos una hiperdependencia del gas. ¿Quién controla el mercado del gas internacionalmente? Rusia. Pero nosotros lo recibimos de muchos más sitios. ¿Por qué? Porque al estar en el Mediterráneo podemos comprar en más sitios, principalmente de Argelia. Pero en medio de esta guerra, nosotros, como decía Sánchez, vamos a estar, la unidad, con quien tenemos que estar. Y entonces, ¿por qué nos liamos a comprar barcos metaneros que traen gas ruso? ¿Por qué lo hacemos si podemos adquirir gas de un montón de países adicionales? ¿Por qué lo hacemos? Hombre, a lo mejor, ¿por qué este gobierno socialcomunista? ¿Verdad? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, y siempre acaban haciendo lo peor para todos. Bueno, quiero que veamos la imagen de un barco metanero que ha llegado a España, a Puerto de Bilbao. Es este barco que están viendo. La gente de Greenpeace ha ido y ha dicho una cosa que es obvia. La digan ellos, la diga Gamenón o su porquero. Es que, evidentemente, si estamos comprando ese gas, estamos financiando la guerra. Porque la principal partida de ingresos de Rusia es la venta de materias primas. Y si nosotros nos podemos atraer, como se ve ahí ese barco, el Nicolai Urbanset, por cierto, no es un pequeño barquito. Ese barco que ven ahí, ese metanero, trae el consumo de un día entero de gas natural en España. Un día entero. Eso es lo que nos hemos puesto a comprar en mitad de la guerra. Señor Pedro Sánchez, ¿cómo dice usted? Vamos a estar de una forma absolutamente indudable con quien tenemos que estar. ¿Y por qué nos liamos a comprar? ¿Por qué nos liamos a comprar gas ruso ahora? Este es el cuadro sacado directamente de fuente oficial de Nagas, donde se puede ver, se lo voy a ir explicando porque sale muy pequeñito, los sitios en los cuales podemos comprar nosotros si necesitamos una punta adicional de gas. Que sí, evidentemente que la necesitamos y la compramos. Pero es que nuestro principal proveedor, y nos sigue teniendo las puertas abiertas porque nos lo ha dicho internacionalmente, es Argelia. ¿Hemos pedido esos barcos metaneros adicionales a Argelia? Algunos sí, porque no pedimos más. Si nos vamos al segundo país, que nos sigue teniendo abierta también la puerta como proveedor, es Nigeria. En este momento nos está aportando el 11,43. Esto fue, perdón, en el año 19. En el año 20 ha subido al 12,09. ¿Por qué no pedimos lo que necesitemos extra a Nigeria? Si nos vamos al siguiente, es Qatar. En el último año, 8,82% de nuestro gas. ¿Por qué no le pedimos a él antes de comprar a Rusia? Nos podríamos incluso ir, por ejemplo, a países, hombre, que digo yo, que tienen pocas dudas, ¿verdad? Con respecto a su democracia. A Estados Unidos. Del cual, de hecho, ya estábamos incrementando del 11 al 15,87. Es que va a ser más caro. ¿Qué es más cara? Las vidas humanas de Ucrania, estos de la paz, del GIFI's chance, de no sé qué. ¿Qué es más caro? ¿Qué es más caro? Ver cómo matan a un pueblo, eso no es caro. En términos humanos, ellos que son tan humanos, tan pacifistas, tan ecos, tan guays. En términos humanos, lo de utilizar a un pueblo entero como escudo humano, ¿eso qué les parece? ¿Qué le parece a esta gente? Podríamos elegir de cualquiera de estos sitios. Podríamos elegir de algún otro destino. Bueno, de Francia, pero de Francia es por interconexión. Ellos los tendrían que conseguir a través del Mediterráneo. Con lo cual, estaríamos básicamente en lo mismo. Pero los cuatro países que yo les he dicho, Estados Unidos, Qatar, Nigeria y Argelia, tienen en estos momentos capacidad para proveernos más gas. Y nos liamos a comprar a Rusia trayéndonos un metanero que tiene un día entero de consumo. Esto ocurría, me parece que fue el miércoles, cuando llegó a puerto, cuando enganchó. Y creo que estaba el viernes, creo que continuaba en puerto. Esas imágenes, de hecho, de la gente de Greenpeace yendo allí diciendo que qué hace este barco aquí. Oye, que yo con Greenpeace la verdad es que conecto poco, vamos, por no decir nada. Pero es que lo que están diciendo tiene toda la razón. O sea, ¿acaso comprando gas ruso mientras nos iríamos todos a poner los corazoncitos todo el día con el give piece of chance, give piece of chance? Sí, sí, me parece de maravilla. Y si hacemos algo para darle una oportunidad efectivamente a la paz, ¿qué tal? Por ejemplo, no te...